La número 4 No escape Esa de un teclado Que se le jodió esa tecla De terror eso Y mire lo peor es que maximizaste la pantalla Vea Está un video de YouTube Ni el trabajo Así viene el jefe Jantaro Viendo Jantaro No es pena todavía Espera, esperate, esperate Jenny Perlope, Anaconda O la Nicki Minaj